Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Huawei Pura 70 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso Sistema y Actualizaciones, es la penúltima de la lista. Y aquí pulsamos la cuarta opción Fecha y Hora. Y después de eso desactivamos esta opción para poder cambiar fecha, hora y zona horaria. Entonces desactivamos esta opción automáticamente y pulsamos después de esa fecha. Aquí seleccionamos una fecha concreta y pulsamos después de eso Aceptar. Con Hora pasa lo mismo, una hora concreta y Aceptar. Y aquí podemos cambiar también zona horaria, en este caso buscamos aquí por ejemplo... Bueno, da igual, puede ser Ángel. Y ya está. Después de eso, si sales de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente en el comentario abajo, suscribíte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!